como estamos gente espero se encuentren a lo mejor en esta ocasión les traigo un top de juegos de baja recursos con gráficos muy buenos y van a ser juegos de acción, supervivencia, mundo abierto, todos estos juegos los podrán encontrar en la descripción de este vídeo y si eres fan de la saga de gta también habrá un juego muy similar así que si no quieres perderte estos juegos te recomiendo quedarte hasta el final de este vídeo y como siempre les digo si ustedes saben de algún juego de pocos recursos que merezca estar en algún top me lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios para así quedarlo en un próximo vídeo y si quieres estar al tanto de los videojuegos les recomiendo mi página ahí podrán estar tanto de las actualizaciones como estrenos y si les gusta este contenido pueden suscribirse a mi canal activar la campanita y no te olvides de dejar me gusta de la hora de seguir de corazón no te olvides también echarle un vistazo a mi disco igualmente va a estar en la descripción de este vídeo ahora sin más rodeos vamos a empezar con este vídeo mafia 2 ofrece lo mejor del mundo clandestino de la mafia en un paquete que incluye todo tipo de contenido el primer juego de la mafia es un clásico ambientada en la década de 1930 contaba la historia de la caída de un hombre honesto en una vida delictiva mafia 2 sigue sus pasos con la historia del veterano de guerra vito que se ve arrastrado a la política y los conflictos de la mafia mientras intenta pagar las deudas de su padre lo que sigue es una espiral descendente para vito su familia y amigos mafia 2 es un shooter en tercera persona un juego de acción y aventuras con un sistema de coberturas y controles contextuales que te permite decidir si abandonas una situación en particular de forma silenciosa o violenta la selección es tuya pero no cuentes con salir siempre impune además de la música temática mafia 2 presenta más de 40 vehículos que los jugadores pueden conducir durante o entre misiones si alguna vez quisieras conducir un vehículo preciso de los años 40 al 50 esta es tu oportunidad sólo prepárate para su manejo temático y creíble las tareas que le asignan son a veces serviciales otras veces violentas pero invariablemente marca su descenso al clima y las pérdidas resultantes subsistence es un juego de mundo abierto de supervivencia en primera persona puedes jugarlo solo en modo cooperativo debes sobrevivir a los distintos cambios de clima y temperatura construir tu propia base desarrollar tecnologías y estar listo para enfrentamientos contra un escenario estilo en el que toda la naturaleza como a cazadores te mantendrán ocupados debes craftear crear bases dinámicas mirar y recolectar recursos objetos debes cazar animales cocinar la comida mejorar y crear armas permitir el ingreso o prohibirlo a otros usuarios a tu base vestirte y crear ropa el personaje cuenta con hambre sed y mecánicas de fuerza cultiva cultivos pesca cría animales pequeños cosecha y refina los recursos para ascender en el dominio del mundo defiende tu base de los ataques de cazadores y asalta sus bases para robar su botín si disfrutas de los juegos de supervivencia sandbox de mundo abierto la recolección de recursos y de construir una base pues este sería una buena opción metro 2033 es un videojuego de terror que combina elementos de acción con elementos de disparo en primera persona en él nos pondremos en la piel de antón un superviviente de la guerra nuclear que radicó a la tierra obligando a la humanidad a vivir reclutados en el metro en esta ocasión en particular en el metro de la ciudad de moscú donde nos veremos inmensos en toda una trama política y militar entre las estaciones y las facciones dominantes hacia todo esto que ya de por sí da para una buena historia y un buen juego de disparos le añadimos el componente de una raza alienígena que vive en la hostil y irradiada de superficie terrestre sin saber por qué ni con qué interés el juego tampoco tiene un medio de salud esté reemplazado por marcas de sangre en la pantalla y el propietario de artión además no hay ningún indicador que indique cuánto le falta para que el filtro de la máscara de gas se acabe requiere que el jugador revise el reloj constantemente para ver cuánto tiempo le queda antes de que tenga que reemplazarlo por uno nuevo respecto al juego en sí metro 2033 redux mide bien la cantidad de munición que nos ofrece y deberemos pensar bien cuándo y cómo utilizarlas artión no es un súper soldado y eso lo veremos reflejados en muchos detalles del juego como por ejemplo la velocidad a la que cambiamos de modo de disparo desde la cadena ha apuntado certero de forma que tendremos que anticiparnos según el planteamiento y la acción del juego aunque puede parecer al contrario todo esto hace que nos sumerjamos en la tensa atmósfera del juego spider-man chadder dimension es un juego de acción y aventura de 2010 los jugadores pueden controlar a cuatro versiones diferentes de spider-man cada una de un universo diferente en el multi universo de marvel comics el juego gira en torno a un artefacto cuando se rompe en pedazos durante una pelea entre spider-man y misterio causando problemas con múltiples realidades de marvel multiverso madame web recurre a cuatro versiones de spider-man de cada realidad diferente para restablecer el equilibrio en el multiverso el jugador controlará a cada uno de los cuatro spider-man mientras intentan recuperar los fragmentos del artefacto de los villanos dentro de sus respectivos dimensiones quienes ahora poseen nuevas habilidades otorgadas por el artefacto cada spider-man posee habilidades sobrehumanas únicas los jugadores podrán balancearse realizarse por la telaraña arrastrarse por las paredes y usar el sentido arácnido para identificar enemigos y ubicaciones de interés el combate del juego ofrece una gran variedad de movimientos de lucha y cada spider-man tiene su propio estilo de lucha los puntos necesarios para comprar mejorar un nuevo movimiento de lucha se obtienen al derrotar enemigos o completando varios desafíos en la red del destino los puntos ganados también se pueden usar para comprar 16 disfraces alternativos cuatro para cada spider-man que no brindan ninguna ventaja en el juego y son puramente cosméticos Sleepy Dog un videojuego de mundo abierto acción y aventura con elementos de rpg el juego se centra en un mundo abierto en el cual un jugador se puede mover libremente se juega una perspectiva de tercera persona el jugador controla wixiang un oficial de la policía chino que se filtra en la tríada de los swing on you refiriéndose a la organización criminal china real swing you on el personaje tiene la habilidad de caminar correr saltar prepara obstáculos y usar armas junto con artes marciales para combatir el jugador también puede conducir una gran cantidad de vehículos tales como automóviles en embarcaciones y motocicletas el sistema de combate centra peleas cuerpo a cuerpo similar al combate de batman arcán también cuando con un sistema de resguardo que permite al jugador moverse entre diferentes coberturas y disparar de diferentes formas e incluso apuntar a diferentes partes del cuerpo de un enemigo durante los tiroteos así que eso va a ser todo por el día de hoy ya saben si les gustó este vídeo no olviden apoyarme como me gusta y si tienen alguna sugerencia para el canal me la pueden hacer saber en la caja de comentarios al igual si van a probar algunos de estos juegos y si tienen alguna duda o algún inconveniente con estos juegos me lo pueden comentar por medio de mi disco así yo les ayudaré a resolver cualquier problema que tengan así que eso va a ser todo por el día de hoy nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.